Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y hoy vamos a tratar uno de los temas que más me fascinan a mí y es las pirámides. Esta que tenéis en pantalla es la pirámide de Toniná. Es ahora no sólo la más alta de México, sino la más grande. Los especialistas mexicanos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la INAH, pues ha descubierto que la pirámide del Complejo Arqueológico Maya de Toniná, en el estado meridional de Chiapas, no sólo es la más alta de México, sino también mucho más extensa de lo que se creía. Esta conclusión es el fruto de dos años de trabajo de los arqueólogos del Instituto, que utilizaron la tecnología de mapa tridimensional para visualizar las partes de la antigua ciudad maya cubiertas por la tierra, que antes parecía más un montículo natural que una estructura construida por el hombre, según el comunicado al diario La Voz del Sureste. Los científicos descubrieron que la construcción, atentos, de 75 metros de altura, la más alta de la Acrópolis de Toniná, forma parte de un complejo que abarca 16 hectáreas. Esto significa que la ciudad maya de Toniná, de unos 1700 años de antigüedad, puede considerarse una de las más extensas del país, comparable a la de Bonampak o Palenque. Toniná es uno de los sitios arqueológicos más importantes y enigmáticos de la Mesoamérica. En su territorio se encuentra el mayor número de inscripciones conocidas por los historiadores, con un conjunto de 300 textos jeroglíficos inscritos en varios monumentos. En definitiva, un complejo que a mí me encantaría visitar algún día. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, gracias por apoyarme y nos vemos en la siguiente. Chao.